Rememorando la entrada triunfal de Nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, la Feligresía Católica de Matagalpa participó de la procesión de Domingo de Ramos. Hay que todos que vengamos a celebrar aquí este día, este domingo, que es de venir a bendecir las palmas, el que tiene su santito, para que la venga a bendecir. Y ese es el mensaje, bien contento aquí. Yo soy de Matagalpa, sigo la tradición de mi familia, de mis abuelos y mis padres. ¿Desde hace cuánto participa en esta tradición? Mi familia, por 50 años, tal vez, o más. Es una promesa que hago, venir todos los domingos a Ramos. Ya sea para bendecir las palmas y el agua, seguir la tradición familiar o agradecer los milagros recibidos, el pueblo católico acompañó en su recorrido al Señor del Triunfo. Es recibir a nuestro Jesús del Triunfo cuando entró a Jerusalén, es estar en paz y en tranquilidad con Él, recibir su amor y su gracia. Nosotros tenemos la tradición de seguir la burrita, me acuerdo que tenía 6 años. Cuando yo comencé con mi abuelo, empezaron a ganar la burrita hasta aquí. Es una tradición de mi abuelo, después de mi papá, después nos seguimos nosotros. Es una tradición casi de 60 años. Durante la procesión, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, invitó al pueblo católico a vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Semana Santa es un tiempo para reflexionar, para meditar en nuestra vida, para compartir con el hermano, principalmente en este año jubilar de la misericordia. Con imágenes de la red de comunicadores, les informó Katy Tatiana Mendoza. ¡Gracias!